La ronda, mirá, mirá quién pasa. Chirona y Oreja, Epa, contra Peter y Jai. Esto es 30 segundos, 3 pasadas. 30, 30, 30. Ustedes pueden combatirlo o hacer cada uno. ¿Cómo, cómo? 30 segundos 3 veces. 3 pasadas de equipo. Ah, de Chirona, supera. Ah, bueno, está. Ha cambiado, Chirona. Exactamente eso. Pero 30 yo, 30 de eso. Sí, básicamente fue acusado. ¡Fuera, fera! Mirá. ¿Cómo arrancaron los octavos? Sí, eh, Nuevo París. ¿Esto importa? Sí, sí, sí. Arranca, Nuevo París. Sí, sí, sí. ¡Pero va de arriba! ¡Fuera, fua, 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 fua! ¡Fuera, que va de arriba! ¡Vamos, París! En 3, 2, 1. Arranca el Oreja a rapear y yo no me tranco. Vos no tenés moto pero tenés mucho casco. Improvisando no me tranco, voy de nuevo. No te las pienses porque ya no te deja tu pelo. ¡Vale, baby! Ahora arranca el flow de MP. Buen casco, meteoro, racing. Hoy estamos para disfrutar, ver lo bueno. Víctor, te felicito, al fin te lavaste el pelo. ¡Al fin te lavo el pelo! Y eso es real. Ahora usas a cada bombultono, usas sedal. ¡Fuera, fija, 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 fija. ¡Dios, tío, 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 tío! Yo rapeo, te llevo mi sonido. Tengo gran concuesto, vos lo tenés ponido. Sé que tenés romiligo, por lo menos yo sí uso preservativo. Negro cogido, tenés tumúrpulo al lado mío. Yo no me río, soy limpio, pero siempre limpio A mí no me importa, sé que eres en la oreja Pero bien que tu vieja de chica escuchaba Porta Es el rap, de verdad, como estamos ya no aumenta Es el Porta, si sos latero después de cantar la de Dragon Ball Z Yo no me río, me voy pegando sin las betas El Pini se complica, entramos a la Compe, este torpe ya lo irrita Venimos a la Compe, nos vamos con tu chica Él puede tener hijo, este no es el más fraudista Es el más fraudista, eso es verdad, cábala No le ande la bala, adelante cábala ¡Nuevo París! Vos pegale suave, su pelo no está duro, está liso por crema de enjuague Vos sabés, en TV, nosotros estamos en tele Y la dirige el Coco y Chahue Y este que me pide no es un píter El píter te va a romper el splinter Vos fingiste, vos lo imaginaste Vos serás un pinche y el que pide moneda te trajiste ¿Qué son? El compadero cuida coche Para la noche le pone par de broche No lo hacen ni de roche, ni de chey No son rochos, ni menos Kurt Cobain Pero somos de NP, no lo entendés Vos ya lo ves, como estamos rapeando, oseando Y vos lo estás viendo Te pide una moneda y salís corriendo Ya descansé, no te hagas el tarado Yo curco Bain, sí, por ese peinado Este se hace el piola y me dice que junto moneda Yo la junto mientras este la manguea Están improvisando con estilo ya mi pana Mirá el pelo de él, una calle me separa Mierda no toca ni una amiguita Con esa cara te separas de la amiguita No se importa, si eso se amerita Llamamos a la bestia, otra historia de su espita ¿Qué me dice la oreja? Es una perdiz, no, es la calle nuestra En este mundo que seguía sin ti Soy un polaco, lo viento de un palpa Hay un flor en la ventana O en tu ventana hay un canco Última También en su planta Pero bueno, que se quede en la banca Te llevas a mi chica Me encanta, te llevas a la chica Porque la grande no la aguanta ¡Bien! ¿Quién es? 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 Muy bien, muchachos Muy bien los cuatro Muy bien los cuatro Muy bien los cuatro ¡Excelente! ¿Jurados? Llegó a la batalla, ¿no? Bien, bien, bien Contamos todos ¡Firil gol! Contamos todos y todas Por favor, que fuera batallón A la vuelta de ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Excelente! ¡Fuad! 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 2, 3, 2, 1, 10 Tu boquita está más bonita Con la C de calladita No se importa y lo amerita Dejé el Dragon Bolqueta para el Dragon Bolqueta Para el Dragon Bolqueta ¡Tú berrita! ¡Este come la Dragon Bolqueta! ¡Tú berrita! ¡Tú berrita con el piso de acero y de careta! ¡Oreja no deja el C eso, tremendo manco! No vas a jugar el titular, te vas a mandar para el banco Y ahora está rapeando canes, lo tiene el Prado ¡Sos un lantero! ¡Te voy a mandar a pedir monedas a Río Branco! ¡Cala el niño! No descansé, yo contra esto ni me complico Apología a la droga, aplaudan al drogadicto Mientras tanto hablan de droga, en total no lo entienden los chicos Hablando de Bolqueta te hace feliz Y a vos te encontraron en una Bolqueta de Nuevo París De Bolqueta habla todo el tiempo Habla de Bolqueta y yo hice muerto ¿Esto? Bien cabrón ¡Pedile un consejo al gurú del amor! ¡Estamos rapeando y es extraordinario! ¡De esa Bolqueta el mejor rapero salió! ¡Ah! No es el consejo de la moraleja Lo coge y se deja Siempre en la oreja Es lo que hace el NP Le canta el NP Y se trae un NPC ¡Última! ¡Cada NP! Esta putita Entra la copa Y el torpe se va acogidita No descansé Yo a estos giles le arrojó la vida Sigue hablando de ellos Y te cuento Total te digo vida ¡Tiempo! 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 ¡Equipa! ¡Hay un ganador! ¿Viste, batallón? ¡No, hay dos! ¡Y me lo dan a la vuelta de 3, 2, 1! ¡Pasa en Viterija! ¡Fuerte en Viterija! ¡Fuerte en Viterija! ¡Fuerte en Viterija!